Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy os voy a hacer el haul de abril, tengo bastantes productos de haul, algunos de ellos me los han mandado en paquete de prensa y otros son comprados por mi, vamos a empezar con las paletas de sombras, las dos me las he comprado y estaba detrás de ellas desde hace bastante tiempo, la Naked Palette de Urban Decade que por fin han llegado a las tiendas, como ya todos sabréis, vienen con 12 sombras pero esta vez viene con un pincelito en vez de un lápiz que me fastidia bastante porque quería el lápiz esos de 24-7 pero bueno, nos vamos a quejar y viene con una miniatura de Edem, de primer de sombras, otra paleta que también me he comprado en el mes de abril es esta de Sleek, Also Special, que lo bueno o lo bonito de esta paleta es que creo que son una, dos, tres, cuatro, cinco sombras son con shimmer o glitter frost y el resto todas son mate, cosa que es muy rara en las paletas de Sleek que normalmente casi todas suelen tener shimmer, estos colores son muy ponibles, muy naturales y como siempre muy pigmentados. Una pequeña paletita que he recibido de Oriflame, se llama Cherry Garden Eyeshadow Duo, son dos colores así bastante, pues de temporada, no están demasiado pigmentadas estas sombras, está bastante bien, pero bueno no son muy fuertes porque en realidad son colores muy suaves para la primavera, para el look así de verano, de día a día, te puede ir muy bien. Ahora vamos a pasar a varios productos que me han regalado seguidos, que me han regalado, que me han dado, uno es de Oriflame que ya os he enseñado en el review, que son las perlas Bronzing Pearls en el color Natural Radiant, que me están encantando, que las estoy usando muchísimo para dar este color tan natural y tan de piel sana al rostro a la vez que lo bronceamos. Me está gustando muchísimo, es un producto que está muy pigmentado y que es mineral y que es muy... me gusta como queda. Luego tres productos de Bourjois de la nueva colección de línea de verano que sale ahora en mayo. Primero son los polvos de sol, que es otro formato para los mismos polvos de sol de chocolate que ya están en tienda en línea permanente, este es el color clarito medio, me encanta el olor, me gustan mucho, tiene un poquito de shimmer, no sé si lo veréis. Tienen muy muy poquito de shimmer, quedan muy naturales, muy fáciles de difuminar y me han gustado también. También me han mandado estos, este spray de bronzing, o sea de polvos de sol pero en spray para cuerpo y cara, que es bastante interesante porque no es como si fuera un bronceado artificial porque esto es maquillaje, entonces te lo puedes echar para un momento en particular y luego lo puedes lavar porque se va, es un maquillaje. Tengo que probarlo a ver qué tal. Otro producto también de la misma línea de verano son los polvos que ya os he enseñado varias veces que son polvos sueltos y bronceadores en uno o puedes usarlo para cuando estés más bronceado y cuando estés más blanquito o polvos sueltos y bronceado. Son minerales, van muy bien para todo tipo de piel y también para pieles grasas, así que perfecto. Otros dos productos, uno de ellos lo he comprado por mí y otros recibidos son este colorete anaranjado tan bonito y luego el colorete este que ya he sacado muchas veces, es el que llevo puesto, rosita de Oriflame. Siguiente serían otros dos productos de cara, estos también los dos me los han mandado, de Oriflame. Uno de ellos todavía no me ha generado una idea sobre el producto y el otro lo estoy usando bastante y me está gustando. Son un primer y una base ligera de cobertura. Este es el primer que lo he usado una vez que todavía me ha gustado pero no tengo una idea concreta de qué tal. Y esta es una base súper ligera que la estoy usando todos los días, me encanta la cobertura que tiene, súper ligera que igualiza el tono, extiende muy bien y dura. Y además creo que tiene protección 15, o sea perfecta. También para la cara, otra base que he comprado yo de Bourjois Healthy Mix que me encanta, ya lo sabéis, os lo estoy diciendo, es el número 55. Vale también para pieles grasas, se extiende muy bien, cobertura media, el color son muy real, los colores de las bases de Bourjois son muy reales, o sea se van, pegan muy bien a la cara. Y luego otros cuatro productos de corrección que uno de ellos me han regalado, uno de ellos me han enviado y el resto son comprados. El que me han enviado es la paleta de correctores de Oriflame, que la verdad estoy encantadísima con ella, cubre muy bien y neutraliza muy bien los colores, tanto las rojeces con el verde como las ojeras con el anaranjado. Me está gustando bastante, la cosa es que si tienes pieles secas a lo mejor es demasiado cremoso para ti y si tienes unas ojeras más marcadas te va a ir bastante. Luego me compré yo una versión un poco más ligera para pieles un poco más secas, que es esta de Yves Rocher, que por un lado tienes el verde que es muchísimo como un gel, es muchísimo más líquido, más cremosito y por el otro lado tienes un corrector tirando a salmón para poder corregir las ojeras. Otros dos correctores que me he comprado, el Yves Rocher que ya lo he sacado en varios tutoriales que me están encantando, que es muy compacto pero una vez que lo tocas con la piel, el calor corporal lo funde y te deja difuminarlo muy 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 bien, me ha encantado el color porque va súper bien. Y el último que me he comprado es este de Kipco, que es un corrector y iluminador a la vez, de los de Click 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 Click, así. Y bueno pues nada, decir que es un corrector y iluminador que va bien, sobre todo lo he usado para, o lo he comprado para maquillaje de hombre, que se suele usar muchísimo y bueno pues me va bien y me gusta, ligero y muy fácil de aplicar. Siguientes son dos máscaras que he recibido de Oriflame, una que no sé si la voy a usar demasiado pero bueno, es esta que es azul, no me pega demasiado las máscaras azules, contiene una varilla así especial. Y la otra es interesante, la he usado solo una vez, todavía no tengo una idea formada de ella pero bueno, parece interesante, tiene dos partes, la primera que casi no saca producto, que se puede usar más como para este... separar las pestañas y la segunda parte, que coge mucho más producto y es el... pues para echar el producto en las pestañas, se quedan un poco pegajosillas, así un poco... pero bueno, no está mal. Y por último tengo varios productos de labios, dos que me han enviado y cuatro comprados. Primero tengo los tres glosses de Bourjois, ¿vale? Que este es el que me han mandado, que es de la nueva colección de verano, tiene de protección 15 y como me ha gustado tanto la textura que tiene y el efecto que dejan los labios, me he comprado estos dos que son de colección permanente, que me gustan, me encantan, te dejan los labios súper hidratados, jugositos, me está gustando mucho. Y luego tengo tres productos, uno de ellos que me ha mandado Oriflame, que es el que estoy usando diariamente, que es una barra de labios pero que tiene un color muy natural, es muy cremosita, yo la tomo más como un bálsamo con color, que más que una barra de labios. A ver si sale... es que me lo he quitado. Ahí, ese es el color, ese de ahí. Tiene pues el color, luego tiene una radicita más en el centro que es como la purpurina y la del centro del todo que es el bálsamo. Te dejan los labios súper hidratados, súper jugositos y para el día a día está muy bien. Un gloss que estaba buscando o que quería probar desde hace tiempo es el gloss de Kiko Instant Volume Lip Gloss, que dicen que si lo usas a diario pues termina haciendo un efecto tratamiento y te aumenta el volumen de tus labios. No sé si será verdad pero bueno. Y como último producto, esta barra de labios de Kiko que estaba buscando un rojo mate, otro rojo mate que ya tengo. Tengo el de Toes pero quería uno más y ese es el que he comprado. Y bueno, estos son todos los productos que tengo nuevos en este mes. Son unos cuantos, la verdad. Este mes ha sido un mes intenso de maquillaje. Espero que os haya servido ayuda y bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!